Vamos a cambiar de tema, la empresa de energía eléctrica FPL estuvo en la ciudad de Formayers demostrando cómo están fortaleciendo la red eléctrica para la temporada de huracanes que se aproxima, la cual comienza el primero de junio. Cerca de 5.000 clientes se verán beneficiados con estas mejoras que reforzará las estructuras que distribuyen la energía en nuestra región. El proyecto incluye postes de energía capaces de resistir vientos de hasta 145 millas por hora. La empresa, Florencia Contese, vocera de la empresa, ofreció más detalles de esta actividad. FPL está fortaleciendo el sistema eléctrico aquí en el área de Formayers para darles a nuestros clientes mayor fiabilidad al servicio. Estamos instalando un poste de 55 pies de altura y 12.000 libras que resiste vientos de hasta 145 millas por hora. Hace más de una década después de los huracanes del 2004 y 2005, FPL ha invertido más de 2.7 mil millones de dólares para fortalecer el sistema eléctrico con proyectos como este. Y nuestros clientes están empezando a ver los beneficios. Tienen mayor fiabilidad al servicio todos los días y por supuesto también en la época de huracanes podemos restablecer servicio más rápido a nuestros clientes. Gracias. Gracias. Gracias.